Es un rival de mucha jerarquía que anda en muy buen nivel y con muy muy buenos resultados representándonos bien a nivel internacional. Va a ser un partido difícil tanto para nosotros como para ellos, donde vamos a ir a buscar a través de un buen fuego un gran resultado que nos permita seguir sumando. Profe, se mostró un Deportivo Cali en el partido ante Santa Fe diferente, con muchas ganas de jugar, muy ordenado en el medio campo. ¿Hay que mantener esta parte para que se sigan consiguiendo estos resultados? A ver, yo creo que las ganas siempre han estado y eso se ha caracterizado a este equipo. La actitud, el compromiso ha existido. Que hay rivales que no te dejan jugar, que te ponen a jugar feo, que te ponen a jugar como no quieres. Es verdad también porque para eso existen los rivales. Pero la actitud, el compromiso de este Deportivo Cali siempre es buscar algo contrario. Queremos y es la intención siempre de tener un equipo cortico, bien concentradito, como el manejo de balón. Muchas cosas que le permitan a uno ganar, gustar y desde luego sacar resultados. Ya hemos vencido uno de estos retos que hemos estado buscando, que es ganar de local y el próximo partido es volver a ganar. Ya lo hemos hecho, ahora hay que mantener esa regularidad, seguir renovando la victoria a través de un buen fuego. Ganarles a equipos como Santa Fe, que juegan tan bien y que son tan difíciles, generar lesiones de gol y ganarles, pues genera confianza y es bueno. Así que hemos dado un paso en firme, ganándole a un gran equipo. Pero esto no es como comienza, sino como termina. Y ahora viene otra finalísima para nosotros, que es contra Nacional, donde esperamos tener un comportamiento a la altura, como lo tuvimos con Santa Fe y todavía seguir mejorando. Creo que es muy importante lo de Néstor Camacho, que le dio mucha movilidad en el medio campo al Deportivo Cali, también porque generó muchas opciones con Romero y con Murillo en el frente de ataque. A ver, Néstor es un jugador que es un buen generador de fútbol, filtra bien balones y se asocia bien, tiene gol. Pero también es cierto que cuando encuentra que los otros jugadores hacen sus tareas, pues se le facilita no solamente a él, sino a Liz Araso y a cualquiera, ¿cierto? Así que vamos por buen camino y seguimos trabajando en esta parte individual y colectiva para que ellos sigan dándole muchas satisfacciones al Deportivo Cali, sigamos creciendo como equipo e individualmente, pues, tener esa creatividad, esa genialidad que estamos buscando y que seguimos buscando a través de todos los partidos. Yo creo que Nacional es un equipo fuerte en concentración, es continuo en su accionar, en su juego, comete muy pocos errores. Nosotros, como todo, ¿no? Tenemos un equipo en juego y transiciones rápidas, en buscar lastimar porque tenemos con qué hacerlo y afortunadamente los muchachos han venido trabajando muy bien y entienden que este es un partido de seis puntos para nosotros. Eso lo vamos a observar, a ver, decidiremos, concentramos 20 jugadores, nos llevamos 17 y escogeremos los mejores, ¿cierto? Los que creemos que nos van a acompañar y que nos van a... y vamos a traer el resultado. Pero si el 90% es la misma, ya cambiará seguramente, depende del módulo o de la decisión al final, un jugador que seguramente puede ser así, pero vamos a esperar hasta el partido. ¿Regresa Cuellar? ¿Cómo? ¿Regresa Cuellar? Pues estamos en eso, ese es uno de los temas, vamos a evaluar, ¿cierto? Bien. Y... pero lo más seguro es que sí, pero siempre también uno deja un porcentaje como para definir hasta lo último y escogeremos los mejores que salgan al campo de fuego.